Llegué locura, bienvenido a un nuevo episodio, capítulo, programa como a ti te dé la gana de amar este podcast ¡De la vida! Primer podcast que éramos fuera de los Miami Oye, nos vemos lindos hoy ¿Eh? No, estrenando abrigo Laura sigue a poner abrigo eso en que hicieran 40 grados Y ahora es que parece un tapete de tú con abrigo Parece una No, no, es que no pensé que me fuera a quedar tan raro Pero me gustó cuando lo vi en la tienda ¿Cómo te sientes, flaco? Me siento bien, me siento bien Estoy un poco preocupado por el frío que hay afuera Pero me siento bien Primera, primera vez Ya bueno, del grupo La única que había venido a New York A Nueva York cuatro veces Era la melliza ¿Cuántas veces has venido, melliza? Cuatro veces con esta ¿Y cómo lo vas a estar pasando con nosotros? De lo mejor Bueno, más o menos ¿Contigo más o menos? Más o menos ¿Algún lugar que no? ¿Me criticas todos los outfits que me pongo? No, espérate Porque me preocupa una cosa Primero, ¿qué es lo que más te ha gustado de la universidad a ti? ¿Dónde fuimos ayer? Times Square Times Square Times Square A Star Square ¿Cómo? A Star Square ¿Cómo? A Star Square Times Square Eso se llama así Star Square, mijo, Star Square ¿Dónde fuimos ayer? A mí me gustó eso ¿Es el lugar de la pantalla? Sí Ahí le trae una foto a Laura Así saliendo el humo De unas rejillas En mi Instagram la van a poder ver Tengo el mejor fotógrafo de Miami ¿Cómo se ve eso? Tú vas por la calle Y sale Tú sabes Hablar Espérate, estamos en el lobby de un hotel Si sienten alguna bulla por fuera Es que estamos grabando en el lobby de un hotel Gracias al manager Permitiendo hacer todo este reguero aquí Eso nada más se veía ¿Tú sabes? ¿En las películas? En las películas El humo salió por las alcantarillas Sí, ese vapor saliendo ¿Qué es eso ahí? Eso es de los trenes abajo De esas cosas No sé Es una candela que ponen abajo Para que eche el humo ¿Eso qué? ¿Una qué? Una candela que ponen abajo No sé Eso no lo escuché ¿Qué fue lo que más te ha gustado a ti? El frío ¿El frío? Me puedo poner todos mis abrigos Mis botas Yo desempolvé todo lo que tenía de invierno Y dije me lo llevo A mí igual A mí lo único que no me ha gustado mucho Es los outfits Que se ha tirado la maíz Bueno, permiso un momentico ahí Que se ha tirado Por favor, para hacer un plano A los zapatos que te has puesto Parecen dos pomitos De Pertobismol Estos zapatos son valenciaga Estúpidos Son valenciaga Bueno, porque es que me tienes Y hay que empezar a mutear Este programa Estos tenis Cámara Enfoca aquí Son valenciaga Se usan Él es un Que llegó hace dos años No sabe nada de moda ¿Esos son valenciaga? Estos son valenciaga Enfócame aquí Y los abrigos Que trae el puesto de ayer Los abrigos Los abrigos son de Shein Que los compré ¿Tú sabes? Porque uno compra de Shein Claro, tú también Tienes un jueguito Tú me criticaste a mí ayer Porque yo traía un abrigo Carmelita Bello Que ahí está en el Instagram Que me veo perra divina Este me criticó Porque el abrigo Por favor Después baja la mujer Con un abrigo Con más pelo que el mío Y le dice Qué bello te queda Ah, no Y le dice Qué linda te ve Unas orejas Estaba en el Polo Norte Y no la criticó Nomás me criticó a mí No, porque Se veía media extraña Pero te vas a poner una licra hoy Explícale que el amor también Tú a mí no me puedes criticar Ah, yo no puedo criticar Ah, no Y le dice a la mujer No critiques al abrigo De la melliza Que ahorita me voy a poner Uno igual Dice No, pero es que están Tan lindos estos abrigos Me habría que criticar ¿Cuándo nos cogemos las manos, eh? Ah, espera No, ahorita Oye, las licras Que te vas a poner hoy Que te escuché Porque vamos a salir ahorita A conocer más Me voy a poner una licra Hipotérmica ¿Una qué? Hipotérmica Hipotérmica No, no No una licra Con hipo No, hipotérmica Me voy a poner Es térmica Es térmica Me voy a poner una licra térmica Ahora sí Porque esta es aló Y no tapa nada Ah Es que es esa Aló Esa es alíquera de aló Mira, por favor Vamos a cogernos todas las manos Antes de pasar al invitado Que tenemos hoy Bueno, a los invitados Pero vamos a cogernos las manos Sí, por favor, por favor Por favor Para hacer una despedida A la boca de la melliza Que se la va a cambiar La semana Que se la va a cambiar La semana que viene Yo sí Porque hay que cogerse la boca Ay, pero qué estúpido Es que yo me voy a quitar la boca Porque es que cuando a mí me la hicieron Hace años Me hicieron mucha boca Y me hicieron un pico aquí Que no me gusta Y me la voy a quitar completa Para volverme a hacer Más grande Pero bonita Más grande Más grande Mira, el procedimiento Que ella se va a hacer Es que se va a disolver la boca Con hialuronidaza Que eso es que te vuelve El nivel Al que ella tenía la boca Lleva boca sin boca Y se la van a hacer nueva Ajá Pero me voy a hacer Unas bombas grandes Y te vas a quitar esa Llevas más o menos Diez años con esa boca Bueno, los años Que llevo aquí nueve Nueve años La vas a extrañar La vas a extrañarla, ¿eh? ¿Cómo es? Ostinata esa boca Sí, ostinata ¿A dónde quieres ir hoy Después del podcast? Yo quiero ir a lo de las Torres de May La que siempre quise ir ahí La que está toda la libertad ¿Y tú? Chinatown Ah, te se ha comprado algo chino Ya saben, el primer bolso Que vean de flaco Es chino Y tú, ¿a dónde quieres ir? Yo no sé A Tarcuer ¿Otra vez? ¿Ya fuiste? Ah, no sé ¿A cualquier lado? ¿Al Museo de Cera? Al Museo de Cera Oye, el Moreno Me preocupa el Moreno Para mí que está con la recesión Me preocupa el Moreno Debe estar enganchado en el elevador Tu niño le dije Que me buscarás a mi marido Que puede estar con la recesionista De verdad, en serio Porque no la veo a ella ahí Y es rubia Gracias a los sponsors Le gustan los rubios y su debilidad A él le gustan todas Yo no sé Yo no sé Qué tipo le gusta a Jake Lo mismo una flaca Una gorda No, no, ya, ya Ah, ha tenido de color No, 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 ya, ya Gracias Mírame, escúchame Gracias a los sponsors Que se anuncian en este programa Que confían en nosotros Para levantar el negocio Como es el caso de One Stop Traffic School Caballero Cualquier persona Que se quiera hacer Aquí oíste Que la me hizo en la cámara No, porque no sabía Donde estaba A mí no me está mirando Te quítate los gafas esas Que no veo Por donde tú miras Mira para allá Que la cámara te pega One Stop Traffic School Caballero Cualquier persona Que quiera hacer Su licencia de conducción Que todavía no tenga licencia La puede hacer ahí Están aprobados Por todo el estado De la Florida Y te hacen Prueba de alcohol Droga Teórico, práctico Teórico, práctico Y sacas tu licencia En One Stop Traffic School Y la semana pasada Empezó con nosotros Una línea de productos 100% naturales Para la caída del pelo Secret Night se llama Ya me lo empecé a usar Mira como tengo el tacho Ese es de peluca Que no Que es de los productos Secret Night 100% naturales Están en Amazon Ustedes su shampoo Su acondicionador Ya tenemos que Hacernos al socio Sí, hay un socio para acá Para que los use Así que usted Lo usan Hombre, mujer Los niños Están certificados Lo pueden encontrar en Amazon Acá está el sitio web Donde lo puedes encontrar Dime el invitado Que tenemos hoy Y usted no me vas a decir El papel este Que me diste aquí ¿Qué es lo que Tengo yo que decir? Espérate No, falta el respeto A ver Me parece Esto es machismo Yo pienso Que debería Hablar la melliza Del papel que tiene ¿Qué papel tiene que ver? Bueno, mire Si usted va a venir A Nueva York O a New Jersey Y necesita Transportación Y necesita Una transportación Alguien que lo mueva Para aquí Vaya, el mejor servicio De un señor que está aquí Es lo mejor Que lo tienes vuelto loco Lo tienes vuelto loco Que se le sienta alante El que nos ha movido Todo el día El que nos va a llevar A hacer nuestro recorrido Hoy por Nueva York Así que si usted Necesita transportación Vaya Que la melliza lo es Con Ado Transport Ado Transport Y para todo el mundo Porque no se va a quedar Esta promoción No estás loco Muchachos No se va a quedar Esta va a quedar Esta Si usted quiere Darle seguimiento A su parol Hacer su permiso De trabajo O su residencia 100% online Tiene que hacerlo Con la app De Inmigray Y la tiene que descargar Ahora mismo Ahí descarga Para que vea Cuando le va a dar El parol Es un aproximado Tampoco que te van a dar El día Pero sabes Es por estadística Tampoco es preciso Sabes cuánto le pusieron Un otro día Macell me preguntó Por esa aplicación ¿Ya Macell te preguntó? Macell me preguntó ¿Tú te has puesto el parol todavía? Qué barbaridad No, y mi abuela Mi abuela quiere que le pongan El casito Ay, pero ¿Dónde estará Y es que el que el programa Está andando y no lo encuentre No, no sé Bueno, yo te voy a liberar ahora No, yo lo voy a buscar ahora Pena que me pare Ok, dime el invitado Que tenemos hoy Una cosa afrodisiaca El animal Yo me acuerdo que la primera vez Que fuiste a La Habana Te dije, a ver Porque tú nunca viste a La Habana No ¿Te acuerdas que te metiste Una hora viendo el Capitolio? Tienes que sacarlo ahora Sí Sí, porque coño He hecho cosas por ti Lo que tú no te acuerdas Que eres bonito Conoces Nueva York Estás haciendo el tiza Mírame Te dije, ¿qué artista Quieres conocer primero? ¿Y qué me dijiste? Es rey de la pauta, papi ¡Guau! ¡Aquí está guau, Popi ¡Popi, el poca! ¡Popi, no dormiste nada, eh! Nada, nada ¿Estás despierto de qué hora? De hace rato No, yo pensé que sí Iba a hacerlo en mi cuartito Pégate en el micrófono Que me... Ah, tú pensaste que llamo A tu cuarto a hacer el poca Y tú lo acostás en la cama Ahí, tomate Rico la vida Oye, ya vamos conviviendo Dos días Ya obstinado de ti Llevan dos días Acabando conmigo Déjame una cosa Qué pena con Ario Mosa El avión Con los pasajeros El avión, papi Como roncas Y roncas con ritmo El y él ¿Eh? El y él Produció Podemos poner el video De él roncando Y cuando este lo grabó Que le metió el lente En la amígdala Por favor, ese video Lo quiero Gracias por venir a Ceres Desde Miami Nos estaban pidiendo que vinieras Habíamos coordinado Un par de cosas Nos habían dado Como por ejemplo La canción de presentación Del podcast Que nunca no le hiciste No, ya el flaco sabe Porque es porque nos la dice Quedamos cuando fuéramos Para abajo A hacerla No te pongas ahora A hacerla Yo me lo topaba Mira, me lo topaba En el santo Y le decía Poppy, ¿qué voy a hacer? La canción Flaco Es nada más llamarme Y vamos para allá Ya está bien Me lo topaba en el bubitra Pero nunca me llamaste tampoco No, es que no te daba el número ¿No te quedaste tu número? Pero él tenía el número Él tenía el número Que no tenía en ese tiempo Ok Oye, estos días Que hemos estado contigo Dame una pregunta Qué curiosidad que tengo ¿Por qué usas dos teléfonos? Tengo tres Ah, tres Pues salir para andar ¿Y cuál más? No, va a ser Porque yo tengo El chiquitico Que es donde yo tengo todo El grande Que lo saqué Porque quería el iPhone 15 Y lo tengo de GPA Y el otro Que es para hacer las directas Para que no me tumben las Ah, para cuando te llamo No tumben las directas No lo tiene nadie Qué bien ¿Es primera vez Primera vez tú Aquí en New Jersey ¿Igual no? Quinta vez ¿Qué quinta vez, compadre? Si te pediste ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Primera vez ¿Motivo de tu presencia Aquí en New Jersey Hice la gente? Tengo concierto Con Víctor El cumpleaños de Víctor Y con ustedes Por primera vez también Vamos a estar hoy En The Boulevard Concierto de Poppy Animación del Fresa Que está por allá atrás Que lo vamos a ver También el podcast Ahí Prepara tu historia Animación Así que si usted pegó Taro en algún evento Del Fresa Dice que Dice que Dice que lo va a sacar Mírame Cuando dijiste Usted pegó Taro En algún evento Del Fresa Sí Poppy miró para allá Miró para acá Se acomodó No porque cuando yo iba A los eventos del Fresa No estaba con nadie Ah no Tú iba a los eventos del Fresa Solo Solito Él no sabe Juega la que eso Lo vamos a ver Él es de pegar Taro Alguna vez en la vida Esporáicamente Igual que tú Nunca Bueno una vez me cogieron Quiere decir que soy malísimo Para eso Somos iguales Has hecho de las tuyas Claro que tú no pegó Taro ¿Quién? En mi vida Más fiel que yo En tu vida Dejó de pegar Bueno ahora no Ahora sí tengo que decir Que está centrado Y enfocado en la vida Igual que tú Ustedes no me pueden haber Traído hasta Nubile Si así es mentira No chico Está loco Todas son verdades Y cuentos que hay que hacer aquí Dale Y como por ejemplo Por ejemplo No pero vamos a la parte Sabes sabrosa Sacaste una canción ayer Que me encanta Se llama Mínimo La he puesto 15 veces Y hay una parte de la canción Que dice ¿De qué trata la canción? Es como que Mínimo Para que vuelva La chamaca tiene que hacer tú eso Ahí más o menos Porque falló Ella fue la que falló Falló Te fallaron a ti Sí me fallaron a mí Y entonces para volver Tienen que cumplirle Esos requisitos Y mínimo era Estar preñazas A darte un hijo Unas vacaciones En la Jajama Y a echarte un mañanero Ahí todos los días Todos los días ¿Tú eres de mañanero O eres de tarde Tarde o no? Yo soy de cualquier hora ¿Tú eres de cualquier hora? ¿Pero todos los días? Casi todos los días Ah casi todos los días No venga aquí todos los días No venga así que todos los días Háblame Bopeño Porque a mí me estuviste Enseñando Enseñando dos o tres cosas Dos o tres cosas Que no podemos decir Sí de música Sí La rica de la vida ¿Cuándo viene La próxima canción de Bobo? Hacerlo yo pienso Soltar música ahora Todos los viernes O un viernes sí Un viernes no Porque yo tenía Un contrato con Planet Record ¿Sabes? Un disco que le vendí Y ya terminé con ellos De hecho la canción mínimo Es la primera canción Que sale por mi canal Después de un año y pico ¿Y la que no enseñaste ¿Cuándo va a salir? ¿Cuál de todas? La rica La rica La rica La de yo mismo Eso está saliendo Esta semana Esta semana debe salir ya ¿Hasta esta semana? Sí ya ¿Pobo y qué tiempo Vives aquí en Estados Unidos? ¿Nueve meses? ¿Cómo has cambiado bro? Tú también Cuando miras para atrás Las pautas que hiciste En el malecón aquel ¿Te acuerdas? Que veas a ese niño Flaquito ahí Con el pelo así Con el pelo amarillo Con un colmillo Por aquí ¿Qué? No, ese tipo Estaba chivado Estaba chivado ¿Hacerle qué es lo que Más trabajo te ha costado Adaptarte? Porque a todos nos ha costado Trabajo adaptarnos a algo Aquí Por lo menos aquí Mi hijo Será que lo tengo lejos ¿Sabes? Yo más lo que bueno Iba La semana Siete días Mínimo iba a seis A verlo ¿No? Sí ¿Sabes? Eso es algo Lo que más El feo Hurón Las amistades Ah, extrañas a Hurón Un poquito No tanto ¿Eh? Tú sabes que nosotros Hablamos con Hurón Antes de traerte Yo sé todo ¿Eh? ¿Algo que te haya comentado Hurón que quiera preguntarle? Tú sabes que nosotros Nosotros somos como Los Sherlock Holmes Sí, somos Un tras la hueá Mujer No un CCI Empezamos a averiguar Y eso Hazme el cuento De Las Palmas De Las Palmas Las Palmas Las Palmas en Varadero Pero eso es lo mío Eso es lo mío Me estás llamando ahí Te voy a ver ahí ¿Quién? Tú me estabas llamando ¿Qué pasó en Varadero Con unas Palmas? Pero eso es lo mío Pero a ver ¿Qué pasó? ¿Qué nos queremos saber? Es otra gente Un amigo de nosotros Pero queremos saber Ese amigo sí No va a decir quién es Porque ese se va a ver real Te vas a mantener Pero puedes hacer El cuento vivo El cuento sí Claro Ya tus amigos Sabemos quién es De hecho Va a estar pasando Nombres por acá abajo En una sexta No, no, no Entonces Sí, por la noche Me la quito No va a hacer el cuento Si va a poner nombre No, chico Estaba incapaz Compárate Aquí tenemos derecho De anonimato No pueden revelar la identidad No podemos revelar la identidad Usted mande para acá Cualquier historia Esto es un amigo de nosotros Que con suerte Conocí a mucha China Y se hacía Que había estado Con la muchachita Pero nos decía mentira Y nosotros lo descubríamos Pero un niño Lo descubre en baradero Estaba con todo el mundo En baradero Todo el mundo en su habitación Y él estaba en una habitación Ubícate Le dice Dame un condón ahí Le dice Chapaquito le dice Yo no Yo no te da Te da Perfecto Y tú sabes Cuando te apagas Todas las luces De los cuartos Tú sabes que las paredes Ahí son como cristales Así Y en baradero Y se queda como en la sombra Y él Nos hizo el cuento Por la mañana Que lo vio Que hacía así Con las manos Y gritaba Como si estuviera aquí Y lo veía por la sombra Pero él Él daba las palmas Y gritaba Y la chiquita también Parece que le dio grita Ah porque no llegaron A hacer nada No Y el chapaquito Lo vio por la sombra Y se lo dijo a ustedes Al otro día Ya sé Porque viene Que viene aquí Que viene aquí Cuidado Lo voy a revelar Bueno Y la persona que hizo eso Se llama Oye Y ahora acabaste Que un Que ya empezaste Tu primera vez Que ya fue ¿De qué? Tu primera vez Un contacto cuerpo a cuerpo De 11 para 12 De 11 para 12 Nadie ha dicho A 18 seres Tú fuiste el único Yo fui el único Que empezó a los 18 Tengo la esperanza Que alguien venga aquí Diga no Yo a los 18 19 Y abrazarlo De 11 para 12 De 11 para 12 Si Porque mi familia Era de Santiago a Cuba Mi familia por parte madre Y quiere decir Que tiene que ver eso Y allá yo iba Y Hace quimba temprano Si Ahí no se creía En la edad Ni nada de eso Madre mía El quimba es más largo Que has hecho a vos No sé decirte Más largo Un media hora No 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 tanto Yo me paso ¿Tú te pasas? Una hora No chico Aburre Una hora aburre Una cama Pregunta a la abulia Que me ha visto Han compartido ¿Te ha visto? Si Hemos estado ahí Han compartido Una reunión familiar Y el más corto Que ha dicho No puedo creerte De 10 10 minutos Eso es largo Para mi Es el máximo Es el máximo Mío Es el máximo Mío Pero te digo Celebramos Cuando terminamos Nos abrazamos Es un largo Sabroso De acá De acá ¿Qué pasó Una vez que fuiste Al cementerio Con Hurón? A hacerle por Hurón Él mandó cuentos Que no son míos Algunos Pero dice Ya que hayan cuentos Él Ubícate La pura mía es difunta Sí Y el papá De él también Y yo le digo Urumbo a ver el cementerio Yo me iba para Perú Creo que era Yo creo que iba para Perú Y se me vencía Eso que hay que pagar Tú sabes Si no te cogen los restos Y te los sacan Sí Yo le digo Urumbo Ile a pagar eso Bastante tiempo Porque sabe Como uno se va Y no sabe cuando vine No va a ser Que me boten los restos Mi mamá Sí Yo me decía Vamos conmigo Vos contigo Que ahí está mi papá También Y va a ir Y he pagado todo eso Y le digo A Hurón Me dice No sé Yo no me acuerdo Donde está mi papá Le digo Bueno vamos aquí Y pregunta Hurón dijo un nombre Del papá Que la muchacha Se puso a leer Y dice la muchacha Bueno ese tipo estará vivo Porque aquí no está Hurón no se sabe Ni el nombre Ni el apellido Ni la tumba Nada del papá Y quería ir contigo a verlo Y quería ir Fue conmigo dos veces Te pregunta que vamos a hacer Dos veces Fue conmigo Y no sabe donde estaba el papá Y le dio el nombre De otra gente Bueno ese que yo No estaba ahí Oye cuál es la mejor manera De disfrutar este podcast Flaco Comiendo o qué Una buena pizza De palenque Pizzería Con un batido ¿Te gusta? Sí claro ¿Tú no ves la barriga Tienes popi? Claro Tienes popi Debe hacerte la bariática Los dos No Una pizza de dónde Pues nada cabrero El martes Como todos los martes Que sale esta novela A las 7 A las 7 de la noche Sí Lo puedes ver comiéndote Una buena pizza De palenque Pizzería Están ubicados en Kendal Hayalía Flyer Y la 40 En el Southway Con un batido Con un batido ¿Qué pizza te gusta? A mí jamoncito Jamoncito Un amigo de una piña Así que usted Compre su pizza Y seguirá viendo este podcast Todos los martes De la noche Igual miércoles Sábado y domingo Oye popi ¿Pensaste alguna vez Que el reparto Iba a llegar A donde ha llegado Por hoy? De pensarlo Trabajamos en eso ¿Sabes? Cuando yo empecé A hacer el reparto El reparto Nada más Te lo ponían a los bunches Incluso ni en las discotecas En Cuba Lo ponían Si eran los parties ¿No? Yo no iba a discoteca En Cuba Porque cuando yo empecé A cantar Me daba como que cosa Que yo iba a ir a un bunche Y la gente me conocieron A ir a una discoteca O los guaras Y no pusieron Ni mi música Yo nunca fui a nada Eso ¿Qué sentiste Cuando te viste En los premios Ahí en los premios Los nuestros Hacer eso Fue una locura Eso fue Gente de zona Aquí Y el equipo de trabajo Que nos invitó Nos los dijo Oye cabero Van a pasar por aquí Te cerraste Te cerraste Sí Me tiré mi pintica ¿Había nervio? ¿Había nervio ahí? Para que tú veas No Yo soy Bien movido Fíjate que todo el mundo Yo estoy esperando Que me manden el video Todo el mundo Entró por un lado Y yo me hice el pillo Me fui por otro Y entré con Oca Tañón Y Álvarez Ah Decolaste Te cogiste para eso Claro Si vuelvo a hacerlo bien Claro Te cogiste Por otro lado ¿Tú te fuiste por otro lado Y no te le pegaste Un temita El chat con G. Álvarez Y el video Tú vas a ver La descarga Con Oca Tañón Y eso ¿Verdad? Claro Te cerraste Aquí me dijeron Poppy que te preguntara Que cuándo sale el tema Con Lenny Tavares Puede ser Lenny Tavares Íbamos a firmar El día 7 el video Pero falleció su abuelita Ah coño Para descansar Lo siento mucho Y lo pospusimos Para esta semana Ahora que viene Firmarle el clip Y ya Y sacarlo ¿El tema es reparto? Reparto 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 ¿No? Reparto Hay en una canción Ya se acomodó Hay en una canción Que tú dices Estoy pa' meterte El huevo ¿Alguna vez has metido El huevo? Porque yo no puedo A mí se me queda afuera Es una forma de decir Ah no has podido Ah no Que el huevo no se mete No se mete Puede ser Se te haya ido Con éxito Pero te puedo meter El huevo por la cara Un huevo normal No Pero si me meterte El huevo Siempre se me queda afuera No me entran Tienes que interpretar Para meterte el huevo Un huevo por la cara Ah un huevo Ah una cosa No te haya sido problema ¿Tú eras problemático Igual antes Popi? Antes cuando chamaquito Cuando chamaco eras caliente ¿Eh? Sí pero gracias a Dios ¿Cambiaste? Bastante ¿Tú eras lo que se fajaba en la calle? Todo el día ¿Todo el día? Hasta que llame el de ribú Ahí Oye Popi Tengo que preguntarte Por este tema Porque quiero saber Cómo se te ocurre Hacer dura Magali Porque el tema Que se fue viral Estaba en todos lados Un tema que había pasado Pero ¿Y quién es Magali? Será Magali Magali para mí Es como Como los muñequitos De Tony R Que está la Magali es Tom No que está la Como la que Lo que le reaña Lo castilla Ah que nunca se le vio la cara Nunca se le vio la cara Era como las piernas Nada más Tenían las piernas así Porque Magali fue un pie forzado ¿Sabes? Yo estaba en el estudio Cuando el COVID Que era de 7 a 5 de la mañana No podía salir para la calle Yo compraba una caja de cerveza Una botella de rock Y me iba a las 6 y media Para el estudio Y me iba a las 5 de la mañana Pero ese día Habían unas muchachitas Y eso ahí Y yo llego Y hago una canción Yo las canciones no las escribo ¿No escribís? No, yo me paro y las hago Y uno me dice Oye, tú hiciste eso ahora O sea, tú lo tenías hecho No, eso lo hicieron a mí mismo O no, eso tú lo tenías Que haber tenido hecho O que no sé qué más Le digo No, no, dime algo Y yo le hago una canción Ah, te probó Y me dice Dura Magali Le dije ¿Qué es eso? Y me mandó un sticker Por WhatsApp Decía Un niñito Dura Magali Y yo le mandó uno Decía Delima y Blanco Ahí por tu madre Yo dije Yo, es esto Y cogí Y hice eso Sí, porque tú Estuve como En esas situaciones Oportunidades Porque a Yareli Le hiciste una canción Yareli me mandó a Juni ¿Te lo mandó a Juni? Juni fue el que me dijo Juni me llama Y me dice Oye, ¿tu viste lo que está pasando con Yareli? Y yo, sí, sí Tú eres como La gente se confiesa Tú eres como el cura De reparto La gente te llama Y le dice Oye, viste de tal cosa Era un tema Yo le dije Sí, ¿qué pasó? Me dice ¿Qué vas a hacer? Y yo como ¿Qué voy a hacer? Y yo me dice Sí, mío Yo tengo uno con chulo Que se llama Teresa Con With Day de antes Chao, Chaneli Sí Tú le dices El tema así A hombres y mujeres Sí, a veces Dura Magali Con Charanga Latina Maldita Y él me dice ¿No le vas a hacer una canción A Yareli? Y yo, coño Ale, mándame una pista Y él me mandó una pista Pero ese día Me sentía muy mal Tenía que grabar Yareli Y un tema de Alinear Con el Cherry Y me acosté Y Chan estaba haciéndole algo A Rulay No sé En el estudio Pero era algo Que yo tenía por dentro Que decía Si yo no le hago la canción A Yareli Va a pasar Ahora Se la va a hacer otra O se la hace otra Me paré así mismo Sintiéndome mal Hice la canción Y terminando la canción Hice una directa A los 10 minutos De cerrar la directa Ya vi gente Que de Manuel sin nombre No dice el nombre De las palmadas Se viene Yareli Se viene no sé qué más Dicen Demasiado tarde Ya estoy yo Y la que se pegó Fue la tuya Vea Cabo Peño ¿Qué hiciste con el primer dinero Que recogiste de la música? ¿El primer cheque? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue el primer chequecito Que hiciste? De Amacuerto ¿No te acuerdas? ¿Pero de qué? No entiendo El primer dinero ¿Qué firmaste? ¿De un concierto? ¿De que firmaste con alguien? Él vino a firmar la obra Con Ferrante Sí, él vino a firmar la obra Él no tenía firma Yo firmé con Ferrante un disco Me dieron 35 mil euros En Cuba ¿35 palos? ¿Qué hiciste? Formate la tuya Camarilla, cadena ¿Sí? Claro, hombre ¿Te echaste tus cosas? Se ajustó Se ajustó Un momento ¿Y la ropa? Porque tú eres fanático de la ropa Sí, no La ropa siempre yo me he movido Por mi área Para mis ropitas Siempre ¿Para cuándo pauta 6? Con la moda Estoy preparando eso con la moda Quiero hacerlo Pero no habíamos coincidido Porque Chan estaba de gira Con Charlie O'Hairo Estoy esperando que Chan baje Para meterle mano a eso Tú sabes que lo tienes alto Con ese tema de la pauta La pauta 3 Que tienes que hacer una pauta buena Pauta 4 y pauta 5 Tienes que No, pero la 6 se va Tiene que ser una No, pero la 6 se va a dar todas las pautas Tú ya viste No, pero la 6 va a estar buena Para mí De todas las pautas que tú has sacado ¿Cuál es la que más te gusta a ti? A mí la 2 ¿La 2? A mí la que más me gusta es la 3 La 3 fue la que se pegó Fula Pero a mí la que más me gusta es la 2 La 3 la que tú sabes La de Mijaín La del Cochón La de Rayo McQueen Esa Esa es la 3 Esa es la 3 Esa es la 3 Y vas a sacar la sexta La sexta En la quinta estaba todo el mundo En la quinta sale el chocolate Sale el chulo Harrison Una pila de chamaco Metida todo el mundo ¿Viste cómo tiene anillos Poppy? Las manos llenas de anillos Como la de Roma y John Si tú quieres tener las manos En el anillo como Poppy ¿Qué tienes que hacer? No tienes que ir, Flaco La bola, la jodería, caballero Ahí tenemos anillos de oro normales Con diamantes Dijes personalizados Cadenas cubanas Sólidas En Monaco también Y también tenemos con diamantes Es decir Tú mandas a hacer ahí lo que tú quieras Una cadena un kilo Ahí te lo hacemos Un nombre No has pasado por ahí ¿Qué hay que pasar por ahí a hacer? Están geneteando duro Están en 107 y Flyer Están geneteando duro Están en las 7 Y están en Houston también ¿No? En Dallas En Dallas En Dallas Hay una jodería también De la burla jodería Hay como una ¿Cómo se llama eso? Franquicias Que están allá Dentro de una barbería Así que usted está allá también Se compra su prenda En la burla jodería ¿Cómo te has sentido aquí En diversas series? Series bien Me he sentido bien Cuando Primera vez que estoy aquí Tú sabes Y me gustó mucho Lo que vimos a él Pero las calles Me recordaron mucho Los sitios ¿Te recordaron los sitios? Sí, por la basura Sí, son como Tienen mucha gente Me dio dolor de cabeza Tiene mucha basura Así como en los sitios ¿Y las publicidades En las pantallas? Pues a otro nivel ya ¿Eh? ¿Te gusta el disco Pauta 6? Ahí lo que dice Que vale un poco No, a mí me hicieron Una publicidad Cuando salió el disco mío El Amaliano Sí En las pantallas Aquí también ¿Por qué se llama El Amaliano El disco ese? Porque ese es mi barrio Amalia Mi barrio se llama Jesús María Y a la gente de Jesús María Le dicen los Amalianos Ah, los Amalianos ¿Por qué le dicen así? A mí Porque son de ahí Pregunta la gente de Amalia De los Amalianos Ve acá ¿Qué pasó una vez Con un carro Que le quitaron a alguien Te lo dieron a ti Y le empezaron a hacer Una brujería A tu Ibrón Coño Es una locura Es una locura ¿Qué pasó? Eso fue un consorte Que se nos encarnó Pero te estaba hablando Un consorte Grandón Puertón Y con un muerto Y con uno durmiendo Y con uno fuera del estadio Es un apellido que pesa Y el consorte Decirle a mi Ibrón Le juega Yo le enseñaba A los Ibrón Y yo me miraba así Diciendo Ahora que hacemos Pero teníamos que ir por un lugar Eso fue a las 12 A las 4 Teníamos que ir por un lugar Que tenía que estar En ese consorte Obligado Ah, un tipo de ustedes Le mete esa precisa Por algo que pasó Él tenía que estar en ese lugar Y él iba a estar en ese lugar Obligado Obligado Y uno me decía Pare, nos vamos Bueno, con los audios Eso no voy Y yo le decía Pare, pero que vamos a hacer Yo pregunto ¿De vos? Y uno me dice Eso tienes que ir Obligado Y yo, coño Y cojo Y me pongo En la casa de Jandro Que me estoy bañando Le digo Vamos a ir dando Una chaveta a cada uno Sí Tú lo pinchas O lo pincharé Y corre Si puedes correr Pero alguna vez Pero alguna vez Me viene a la mente Sí Yo, coño Si yo sirvo al lado Dame a llamar a mi parino Y llamo a mi parino Yo, oye parino Tengo esta situación Y dice mi parino Mañana ven con dos gallos Que le parino Que me han llenado dos gallos Siendo a las cuatro ¿Qué dos gallos? ¿A dónde? Que dos gallos Me dice Bueno, busco un huevo Escríbele esto No sé qué más Hasta ahora no había huevo Hurón No, para ser brujería Cuesta trabajo Hurón Yo y Hurón Dando mil pesos Por huevo a los vecinos ¿Para por tarde no ir a las cuatro? No, por ir a las cuatro Ah, y que todos estuvieran ricos Que no pasaran Ok Conseguimos huevo Después no había Para escribirle que huevo Cuando nosotros vivíamos Verro Una costurera al lado Nos ofresta un lápiz Y ya escribimos ¿No tenían dónde escribir En la casa ustedes? No Ya Oye, reina Y eso sí tenían Refriador y eso Sí, eso sí Ya, ya Hice lo que tenía que hacer Y llevamos cumpleaños ¿Pero tú sabes cómo estábamos? Erizado ¿Y si? ¿Se resultó la brujería? No pasó nada Más nunca nadie ha sabido El concepto Es decir que ¿La brujería te puede evitar Atrás de un problema? A mí me resultó Pues madre Hace buenos trabajos Bobby ¿Y tú mismo? No, no ¿Cuento lo tuyo? ¿Qué vas a contar? ¿Cuento lo tuyo? No Ah No, te pase Oye, por amor Nunca has hecho una brujería Bueno, si te brujería Por un problema Para amarrar una jevita No, no Para amarrar una jevita ¿Nunca amarrar una jevita? ¿No? Esa cara no me convence Bobby Yo no amarré Yo no Yo tuve un Cuando mi primer amor La quise tener Fue un trabajo Fino Pero ya No sé Sí, muy fino Muy fino Pero ya Son cosas de inmadurez Y las cosas Cuéntame de la siguiente Que tuviste ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Pero cuánto has tenido? ¿Cuánto ibas para Camagüey? ¿Locura también? ¿Ya se te lo conté ya? ¿Qué? Pero la gente no sabe ¿Qué pasó? Ah, pero por eso mismo Tú me estás diciendo No pregunte Ya lo conté ya Ah, ya Porque se quedó alguien Quintando en el paraíso del carro ¿Hurón? 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 ¿Hurón está vivo de milagro contigo? ¿Hurón está vivo de milagro contigo? No, ¿Hurón está vivo de milagro por él mismo? Lo extraña, ¿eh? A veces Manda un saludo, Hurón Que seguro que te está viendo ahí Ya con la mirada ahí Le dijiste algo, ¿no? ¿Hurón? Bueno, me hace falta que me lo mande Para sacarle pasaje Tranquila, yo te lo llevo Eso está como mismo tú me lo diste Dale un besito Coño, qué casualidad ahora Como yo le digo a esta mujer Que ese dinero lo cogí Para venir para acá, para Dubái Ay, pero no me voy a calentar mucho la cabeza Con eso ahora Oye, Poppy está aquí hoy Y estamos todos nosotros Porque nos trajo Víctor Jersey Que quiero agradecerle Lo voy a pasar ahora mismo Pero quiero agradecerle Porque la atención ha sido grande Así que, Víctor, qué buena, Ceres Un aplauso para Víctor Qué buena, Ceres Gracias por traernos Y por traer al Popeño Gracias a ustedes Gracias a ustedes por la oportunidad ¿Quién te da más lucha, Poppy y nosotros? Los tres Todos piquetes Todos piquetes No, eres medio complicado para comer Sí Y a este echaste una olla así de arroz Mira, ayer fui por un lado Y le traen a Poppy una bandeja así Con camarón, langosta Pollo, carne Y dice, Poppy Tienes huevos, tienes huevos Ponme tres huevitos Apartó la bandeja Y se comió tres huevos, Ceres Nada, antes que nada Gracias a ustedes por la oportunidad Yo sé que hay muchos promotores Que quisieran invitarle a ustedes A sus eventos Y Este es el primer evento que salimos Sí, yo sé Tú sabes que todos los promotores Se hablan Y cuando yo Los anuncié a ustedes ¿Qué le hiciste? ¿Cómo le hiciste? ¿Cuánto le ofreciste? Nada, no dijiste que nada Que venimos pulmón para acá Nada, pulmón Gracias, gracias Yo sigo su contenido de ZQ Y me encanta lo que hacen Soy fanático de ustedes A la pinche de ustedes Y está loco Porque vienen para acá A conocer esto Víctor dice Oye, vengan para acá Digo, le somos nueve Y dos perros Y se quedaron dos Y se quedaron dos perros más allá Casi vienen al avión ustedes solos ¿Cómo está el concierto de Poppy hoy? La bestia A ver Tú sabes que Aquí arriba No es como Miami Esto es un poco más complicado Con lo que es La música repartera Pero gracias a Dios Poppy tiene mucho alcance Poppy le gustan los tembas Los chamacos ¿Te gustan las tembas? No Los tembas Los tembas Consumen su música Y los peruanos Aquí hay un área de Perú Ah, sí Ahora en Hueso de Perú Tú sabes Y gracias a Dios Estamos cerrados Como está colado El reparto en Perú ¿Cómo te voy a meter En esto de ser promotor? Ahí va Se busca Se busca aquí Para dejar esto Más o menos Ahí va a escapar ¿Cuánto estás buscando con Poppy hoy? Coño no Me he puesto a hacer Después Poppy ¿Cuánto buscate Poppy aquí? Después Poppy me va a pedir el doble Déjalo ahí Nada Sí Se busca dinerito Haciendo las cosas bien Trabajando bien Tú sabes Yo soy uno de los promotores Que Antes de todo Le tengo mucho amor a este negocio Y pasión ¿Me entiendes? Hay muchos promotores Que entran en este business Por fama O quizá quieren hacer un nombre A mí me gusta esto Bueno Ustedes han visto La atención que yo le doy a ustedes La atención que yo le doy a ustedes Se la doy igual a mis clientes Hoy yo voy mesa por mesa Me tiro fotos con todo el mundo Eso te iba a preguntar Yo te iba a decir Tienes un equipo Porque llegamos aquí Nos mueven Andamos en un van grandísimo Duro Nos levantamos Tengo llamadas tuyas Estoy aquí ¿Qué le hace falta? Baja Despierta Poppy Que no se despierta Le tumbas la puerta Y yo no se la toque Está durmiendo Tiene que despertarse ¿Sabes? Eres como arriba de ellos Ayer visto me sabes Que a Poppy le había dado una cosa Y sale Poppy así Primero el moreno Casi le tumba la puerta Después Bueno yo le dije a Raimel Papi ya Se me perdió el hombre Mira si ven a Poppy así Que parece que viene una maratón Tirado para atrás Es que Poppy no ha dormido nada Poppy tiene un concierto hoy Ella no me deja dormir Y no ha dormido nada Dice que se la va a quitar hoy No me deja subir la tarima Se va a subir sube a este Para que sepa No traje de las pautas Ni una cosa ¿Qué es lo difícil De trabajar con artistas? Bro Cuando no son disciplinados Así que Como Poppy por ejemplo Súper disciplinado Sí disciplinado Eso sí es verdad Poppy me mandó Dice Poppy ¿Dónde estás? Digo Nosotros estábamos Chequeando en otro lado Y Poppy estaba En otra línea Y entonces yo te llamé Dije a ver si se va a perder Poppy ¿No? Fuiste el primero Ya a las 7 de la mañana Al aeropuerto Me llamó Oye Rafael Estoy aquí ya Ya estoy aquí Y viví solito Con el tiempo Yo he trabajado con todo el mundo Pero con el tiempo Yo he aprendido Que me gusta más Trabajar con artistas Disciplinados No importa si están pegados O no No me importa Lo que me gusta es tener Ya hoy por hoy Yo no busco tanto el dinero Si no Paz, tranquilidad Trabajar Como ¿Sabes? Fluir bien Poppy trabaja muy bien Hay muchos artistas Que son súper disciplinados El Fresa Mayorrega El Fresa anda por ahí El Fresa súper duro también El Fresa va a estar animando hoy El evento Entonces en un momento Cerrado completo El Fresa animando Poppy calentando Tengo el equipo completo Completo Full A mí me gusta mucho Traer la Corpo Bailer No No son ni un Corpo Bailer No te vas a ser loco Te vas a sacar quemado ahí Mira muchachos Corpo Bailer Y duermo contigo aquí En la habitación tuya Para grabarte Roncando Ya después Palo El Flaco Se sube Es si se sube Es si se sube Con el Fresa para allá Yo soy más mera de abajo De analizar Yo soy como tú sabes Víctor Alguna situación Que te haya pasado alguna vez Con algún artista ¿Tú sabes alguna situación? Que te haya puesto como a correr Me han cancelado al mismo día Del evento ¿El mismo día? Y ha vendido el lugar Yo hice un Ya más nunca lo he dicho Pero yo me metí a hacer Festivales cubanos Como un cubatonazo Lo que no le puse cubatonazo Para que no me dieran Una demanda ¿Me entiendes? Pero igual que un cubatonazo Y traía papi 10, 15 artistas Y en un cubatonazo Eso El mismo día Me cancelaron tres Y tú sabes Quien sacó la cara por mí Le voy a mandar un Un saludito aquí Ramón Lavado Martín Que no estaba supuesto Es el mío Acababa de nacer El niñito de él Sí Él no estaba supuesto de nacer Yo no lo había confirmado Y lo llamé Le dije Mi hermano Tengo esta situación Me cancelaron tres artistas Se me va a ir El 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 evento El evento entero Claro Algo que Me lo que hace falta hacer Pero papi Que subas para acá Él con el niño A la costada encima Bueno ya Pasaje Boom Bam Ah Y él cuando te acuerdas Que tenía como un yeso Que salía que iba en Dallas Sí Fabi Chacal subió para acá Y yo lo mejor de él Fabi me salvó el evento Fue la primera vez que ajunté A Lore Baby Lore Insurrecto Y Chacal En una tarima Los Real Tronos Y la primera vez Yo fui el primer promotor Después lo hizo Anthony Humbert Pero el primero De los Real Tronos Los puse yo Usted por favor Mándale el click Este al Chacal Lo hemos invitado 15 veces Fuimos al concierto En la escala Me tomé una botella Así Que casi me voy de cabeza Es va Le llevo una pancarta Voy al Poca Acaba de venir Que la gente Te está esperando Ya pedían a Popi Espero que todos los reparteros Estén complacidos Ya vino el Popeño La gente La gente ve el resultado De los eventos ¿No? Y bueno Visto que bien te quedo Para aquí y para allá Pero la gente No sabe atrás de eso ¿Cuántas cosas hay? Es producción Es atender al artista Es Porque tú lo buscas en el aeropuerto Lo traes para acá Lo sacas a comer Yo tengo un super equipo Te has dado cuenta ¿Me entiendes? Yo tengo gente Que trabaja conmigo En mis eventos Pero la cabeza soy yo ¿Me entiendes? Yo tengo que estar ahí Ahí, ahí, ahí Quemando Gracias a Dios Hemos tenido éxito Hacemos las cosas bien Yo soy súper organizado Y le dedico mucho tiempo a esto ¿Por qué cuando terminas Hacer los videos Tú dices Es como un sello que tenéis Es como un sello que tú tienes Es como una Mira Les voy a hacer una anécdota Que esto sí me dejó frío Les voy a hacer una anécdota Me viene un cuento De que me hizo popia él Pero no lo puedo hacer Los otros días Me llama Ale Sández En Telezona Y empezamos a hablar ahí Y él me dice Cere, me gusta lo que estás haciendo Para aquí y para allá Y yo le digo Bro, el único artista Que nunca ha hecho es él Cada vez que hablo con Guille Guille, coño Sí, Guille, vamos Ven para acá Y me dice el bro Y me dice el Sández Bro, aquí en esta casa Todo el mundo te consume Y me pone el chamaquito de él Al hijo de él, el chiquitico Y le digo Papi, ¿quién es este? Y yo, Víctor Jesse Es dueño Y me hizo el ra Y todo el final El chamaquito de él Ocho años Pero yo estoy metido en esto Desde chamaquito Porque yo me crié con DJ Kongs Para mí el productor más duro que tiene Cuba Él y Yuni Y Chan Correcto Lo metí a Chan Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Hay una pila de gente dura Disparagatillo Hay una pila de chamaquitos nuevos Pero así, legendario la producción Con Yuni A mí Yo creo que esos son los más mencionados ¿Me entienden? Y Chan Y Chan Yo voy a hacerle pregunta también Dí, dame la pregunta Víctor, ¿por qué te viste Este jeba para las promociones? Es verdad Este es un personaje de la jeba Yo soy espontáneo Eso estábamos grabando Un video de Vlad en sí Aquí comemos en los pocas Somos así Hay confianza Estábamos en la grabación Del videoclip Y cogí las módulos Y vamos a hacer un video así A cogí una peluca Y me la puse Papi, Viral ¿Tiene nombre Magali? ¿Pone Magali? Viral se fue Ponle un nombre Ponle un nombre Como Teresita No, me decían que me parecía Más cómodo el personaje Que es Santolín Que hace Algún personaje La pía Me pusieron la pía ¿Has hecho alguna vez Con trigo, con Grom? ¿Cómo que con Grom? Si compartiste con Grom Si compartiste con Grom No compartiste con Grom Estaba Grom Estaba Grom ese trío Claro Pero con Grom Yo con mi jeo Y Grom no Grom para allá No hay el mismo cuarto No compartes ¿Para qué tú veas él? Yo tampoco Porque siento que el trío Porque siento que el trío se va a chatear No vamos a reír La muchacha se va a sentar Ah, espérate, espérate, espérate No, que No, en el caso hipotético Como la licra de la melliza Hipotérmica No, eso es hipotético Eso no, eso es otra vida Me vino un cuento a la mente Un viaje Yo toqué en Alamar En un bar Y en ese tiempo Andaba en un I-10 chiquitico ¿Con qué? En un I-10 Un I-10 Y yo fui con Grom Y fui con el sacerdote Y llenamos carros chiquitas Cuando terminamos Para casa de sacerdote Que tenía ¿Un sacerdote que iba Que andaba con chiquitas? No, le dicen así Ah, ya Llenos chiquitas Pero lo que estoy hablando Le di así Y llegamos ahí Y entonces las chiquitas Empiezan a encuerarse ¿Dentro del carro? En la piscina Ah, hombre ¿Y que vamos a entrar a la piscina? Sí ¿En el carro? Estoy diciendo cuando llegamos ahí Ah, ya Se empiezan a encuerar Y yo, Llenos y este No, qué rico Y el momento Empiezan a llorar a esas niñas ahí A las chiquitas A las chiquitas Bueno, que nos vamos Y luego que se van, caballero ¿Qué pasó aquí? Mataron a un chiquito En el concierto mío Y entonces el chiquito Tenía que ir con tres agentes Y yo diciendo Aquí no se va nadie Aquí hay que quimbar Y después vamos para el velorio Bueno, no Yo cojo en mí eso Me hago pillo Y rápido cojo una chiquita Y Llenos tenía una Y se la llevaba por su cuarto Y yo me estaba tirando A la mujer del difunto No Ay, mi madre Pero no se había enterado todavía Lo que había pasado Sí, ya sabía Lo que estaba borracha Y la mamita ¿Por qué haces eso? No sé qué más Y tú No, el cabrón eres tú Y cojo Y lo llevamos acá al lado Mira esto La llevo para el cuarto Y le digo Y le acuesto con la otra chiquita Y la chiquita La veía borracha Me hacía así Como que fuera para allá Y Llenos iba para allá Y le decía Tú loco Y Llenos Y Llenos ¿Qué Llenos? ¿Tú estás loca? ¿Qué te pasa? Y Llenos pesa perro Y llegó una vez Se la hizo Bueno, güey Y lo dice Se quita Y lo dejé ahí Nunca he hecho eso Con él justo Lo dejé él solo ahí Que casi cuento De película, ¿no? No, no, no ¿Eso nunca te ha pasado a ti? Te lo juro Lo dejé solo Y me lo pide Pregúntale Lo dejé solo ahí Hay que preguntarle a Bueno, a chiquita Se le quedó bloomer Y llorando Cuando oíste a esa niña Llorando Se me jodió Se me lloró Ella estando contigo Lloraba Y a la misma vez Era sentimiento encontrado Tenía Séle la que estaba conmigo No le importaba nada Y a ti menos Llorando estaba en la familia Pero tú no estabas Con el que se partió Era la que estaba Con el chiquito Madre mía ¿Le gusta el beso negro A Guobopi? ¿Cómo es? ¿Te gusta que te den el beso negro? No sé cuál es el beso negro El beso Por atrás Que te den un besito por atrás No, no, no Por atrás conmigo No, no te cuadras No te cuadras Experimentar Abrir la pareja Como dice nena No, no habrá tanto El poliamor ¿No te gusta eso de poliamor? No, no Las parejas como son parejas Dos Dos Ya ahí fuera de pareja Me pongo a inventar ¿Soltero o casado o guobopi? Conociendo ¿En qué tiempo te demoras Conociendo más o menos? Deben de ser Yo soy complicado Para estar con gente Formal Formal Sí No, y después de los cuentos Cuando los difundo y cosas Hacen mí de la gente Pero la verdad Para tener pareja Formal es difícil Puede ser que descargue Y eso sí Pero formal es ¿Qué música nueva viene ahora Después de esta Que me enseñaste a él Que estoy loco porque salga Que es negro La bailó ayer En el band Ese como un loco Y Víctor también Que va a ser un palo Que se va a ir mirar en TikTok Tengo con gente de Zona Que lo viste Tengo con Lenny Tavares Tengo con Rafa Pabón Tengo una con Harrison Alex White Tengo con El Chulo Tengo con Lennyel Tengo la otra que te enseñé Tengo con El Tiger Tengo con Yomil Tengo con La Rula Tengo la otra que te enseñé Y ese ahí imagínese Tengo la otra que te enseñé Tengo con La Rula Sí, porque tú la viste Tengo con La Rula Sí, lo escuché Tengo con qué Tengo mucha música ahí No, no, no Con Desemes Bueno Lo que viene ahora Es la crema Sí Ahora que vamos a empezar Sí, me enseñó una pila De aire en el carro Yo creo que de aquí Al Hoy no Porque hoy Nada más vamos a entrenar Mínimo Que fue la que sacamos Mi tema, mi tema Sí De aquí al 23 Que es que tengo Flamingo Pienso que es Sí, dale el problema Hay que aceptar Como tres o cuatro canciones Ven acá Ayer cuando puse el video Que tú estabas roncando Me escribieron Y me dijeron Él ronca porque Él no respira por la nariz Ni huele Sí, pero te escribió No te escribió un hombre Ah, no me escribió un hombre Te escribió una mujer Me escribió una muchacha Hay que ver Porque sabe No respira Y no huele por la nariz Hay que ver Sí, hay que analizar Yo le dije Poppy, va a ver aquí Sí No, esa hora sí Es el que no la conocía No sé quién es Me dio el teléfono No sé qué ¿Y cómo sabes? ¿Tú no respiras por la nariz? No veo ¿Por qué? No tengo adenoides ¿No tienes quién? Adenoides Adenoides Se la quitaron igual que a mí ¿La quitaron también? Sí ¿Entonces tú respiras por la boca? Por la boca del tiempo ¿Pero hueler sí huele? Sí Te digo, olor de... No respira Espérate, espérate No huelo así No huele bien, bien Es con mi intensidad Es a lo lejos Tú te has hecho un perfume Y tú me dices Mira, huele el perfume Y lo huelo Pero que tú te has hecho el perfume Si yo no te vea No No, es como que él está Te lo digo porque a mí me quitaron Las adenoides Tú hueles y todo Pero estás siempre en medio tu pido Si tú te tiras un pedo Ahora que no suena Yo no sé que te tiras ¿Tú no te enteras? No Y si Víctor se tira un pedo Ahora ahí ¿Tú no te enteras? Si no, si suena así Porque bueno ¿Y si tienes peste ¿Tú no te enteras? No Tienes que estar agresivo Es decir que Cuando tú te enteras Es porque el pedo está bueno Tú tienes que decir Está bueno el pedo Para que lo sienta yo Para que lo sienta yo Mírame Entonces hoy nos vamos a ver A las 11 de la noche Vamos a estar allá Rompe Poppy Bueno, cuando salga el episodio Este concierto ya pasó Pero pueden ver resultados En las redes Víctor, gracias por traernos a Cere Gracias a ustedes Y la atención que nos ha dado Cere Gracias por la atención que nos ha dado Ahora mismo cuando nos recojamos aquí Vamos a conocer Nos dijo a una lista Vamos a dejar de montar el I8 Pero bueno Te sigo queriendo Y ahora te lo estoy cambiando color Te dije porque lo estoy papelando Ustedes van a seguir viniendo Tranquilo Sí, atrás de otra vez Ya, esto es Esto es Tráez de otra vez Por lo menos tres cosas Pero a nosotros solo No me traiga más nadie Mira, atiéndeme para acá Poppy, voy a despedir Pero para despedir Tiene que ser que una pauta Quiero que me hagas una pauta Que termine en de la vida Que termine En de la vida Como el tema de la vida La frase de nosotros es de la vida No ven ni el programa No ven ni el programa Tú no ven ni el programa de nosotros No importa Veo otro por ahí seguro Que están buenísimos Que lo aconsejo Vean todos los pocas cubanos que existen Haganme una pauta Que termine en de la vida Va, va Dale Mírame en la cámara por favor Pero puedes sentarte bien Pupi Que parece que está ahí Que me hagas una janta ¿Eh? Y tú vas a cantar hoy Así un taburete ahí Acerrame ajito Si no quieres que yo te diga Que todo está rico De la vida Gracias por ver No sea por traer No sea popi Gracias a Yeltsi Siga la flaca Siga a popi Siga a Yeltsi Siga a Miguelín A Laurita A la melliza A Moreno A Lola A todo el mundo Y no se pierda Este podcast Todos los martes De la vida Bueno, yo sé que me gusta Pese lata Yo Eso es lo que me pide La flaca Verónica Pues Miguelín No te bida Ya va a empezar De la vida Rico De la vida La que no se ponga Se la viva No le cae tu Que te explique Que aparite Rico 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 De la vida De la vida La ola hoyería, la faca mía, el hilo Cuando esto es loca, tutería